Buenos días, buenos días a todos, aquí nos encontramos con nuestro buen amigo Martín, Martín Carlos Miguel, de la sombrería San Rafael, el original de Morelita. La sombrería San Rafael, el original de Morelita. Martín me comentó hace rato, dice, bueno ya tienes días, como ya dijo, que ya quería hacerme como sombrero, que ya me quites tacachucha, que todos los videos hablo con la calle. Represente lo que soy de aquí, de la región de Tierra Caliente, ¿verdad Martín? Claro que sí, Compechiro, sí, quiero hacer un agradecimiento sincero para Compechiro y para Nancy, gracias al apoyo, a la discusión de su página, se está a reconocer nuestro humilde trabajo, y gracias a ellos unos ingresos, y de todo corazón, gracias sí, y le queremos regalar un sombrero calentano, Hecho a mano de 50 vueltas, de Copechiro, y todo corazón. Muchísimas gracias hermanito Mira, mira que Gracias, te lo agradezco mucho Mira, yo no se lo pedí Él me lo está dando de todo corazón La verdad, como yo te había dicho Pues no era necesario Martín, esto yo lo hago Me gusta apoyar a los negocios locales Pero también, si usted me lo está regalando De corazón Agradezco que usted me lo está dando de corazón Yo acepto su Su regalo Porque personas como usted Son pocas las que hay en esta vida Son personas de buen corazón Y le pido a nuestros seguidores Que si gustan algún sombrero Algún sombrero calentado Él se los hace A mano, verdad Sí, a mano Aquí tenemos el taller de joven construyendo el futuro Es lo de Caria Ella también está con el trabajo De los sombreros Ya aprendimos a hacerlo Y ella es la de Caria Y también tenemos que hacer Este Un donativo Para los hermanos De Arcella Para que nuestro amigo Chido Haga una Dinámica Para ellos Ya sabemos que por las condiciones de lo de clima Del tiempo Que se ha tocado ahorita Desde la de Mara Un sombrero hecho a mano De 40 vueltas Para que hagan una dinámica Es Amigos Chido y Nancy Estamos a sus órdenes Desde Morilita Sombreros Calentanos San Rafael El original ¿Cuál es tu número Martín? El número 732 732 103 103 24 24 56 56 56 Contáctalo directamente A nuestro buen amigo Martín Carlos Miguel Quitamos a sus órdenes Y ánimo a los amigos de Arcella Ánimo a todas las comunidades Que están siendo Afectadas Por las condiciones de clima Pero hay que echarle ganas No hay otra Y de todo corazón El sombrero va para Una dinámica Demasiante Con cachivo Y Nancy La gente está Para todos Vamos a Martín Puede grabar Las muchachas Ahí un poquito Cómo están haciendo El sombrero Ah, cómo no Ellas Cómo lo están Nociendo Ahorita Están haciendo Para este Pues sí ¿Eso sí? Oh, ok ¿Es para los ¿Es para los carros? Para el El retrovisor Ah, muy bien Así es Y es hecho a mano Es hecho a mano Es de la becaria Eugenia Y de la becaria De Aguilín Dos Mira qué bonitos Son Punto por punto Cuando dice Le maguey Y la palma ¿Cuánto se tardarán Las muchachas En hacer eso? A lo mejor Unos dos días Unos dos días Para hacer un sombrerito Para hacer un sombrerito Sí Fíjense Si quieren Si gustan Algún recuerdo De aquí De Morelita Municipio de La Pehuana Estamos en el borde Es el borde De carretera Está aquí casi Mientras fue la primaria Sombrero de Calentano San Rafael Que original A sus órdenes Y como lo comentamos La otra vez No queremos problemas Tienen el trabajo Esperemos que nos den la oportunidad De que le podamos A ver como buen sombrero Martín ¿Cuántos años tienes De artesano? Desde que tenía Ocho años ¿Ocho años? Ya tengo 40 ¿A qué son? Ya son De... ¿Papata, señor? Sí Este es mi hermano Y este es mi jefe Y toda la familia Pues ha hecho esto Y este tiene más Más de 150 años Son sombreros Que estos hermanos Otros están rematando Uno de 50 vueltas ¿O sí? Sí, le quiero A ver Vamos a checarle Aquí a Martín Está mirando El último toque Está dando Los últimos toques Al El último Ya está dándole Lo último Y eso Lo hace usted Sí Es punto por punto Y lo mismo Así Se acomoda Lleva el punto Abrazando bien Las trenzas Desde arriba y abajo Porque es doble capo A ver, mírenme Para acá Por lo último Ahí está Gracias a los amigos De la página de Chiro Ah, informando Y la página De Chiro y Nancy Blogs Gracias La página de Chiro y Nancy Blogs Ándale Sí Este Mucha gente Mucha gente Gracias a Dios Está conociendo Más Nuestro humilde Trabajo Estamos en los órdenes Aquí en la Escuela Morelita Y esperemos Nos hagan el favor De comprar Uno de nuestros sombreros Lo que digo Acá ahorita Con la lluvia Pues ha bajado Las ventas Por la compra De los sombreros Este Es el sustento De varias familias ¿Verdad? Sí Sí Cada sombrero Que es el ingreso De varias familias Cada sombrero Y este Esto lo hacemos De todo el corazón Y de la manera Más sana Y lo mejor posible Así es Bueno Martín Nos vamos a pasar A retirar Algún saludo Para nuestros paisanos Saludos Para todos los artesanos De Morelita De aquí De nuestro pueblo Que es todo Es la cuna El sombrero calentano El ex humano Aquí en Morelita Hay varios artesanos Que es el sombrero De 40 50 Hasta 100 120 Saludos Para todos ellos Y estamos A sus órdenes Recuerde también Saludos Para la familia Carlos Allá Santa Hora De California De Pipilla Estamos Para toda la familia Ánimo Saludos Para todos Que Dios Nos bendiga Y puro Para adelante Así es Este Otra pregunta Antes de retirarme Martín Usted se los puede mandar Desde aquí Hasta Estados Unidos Ah claro que si Son envíos Y es la entrega Garantizada Que llegan De 3 a 4 días allá A cualquier parte De la Unión Americana Que te contacte nuevamente A tu número Telemónico El número es 732-103-2456 732-103-2456 Y a las personas Que nos dan a favor De comprar un sombrero Yo les doy garantía Si es que lo llegan A dañar Con el tiempo Si es que se les dobla Se les pachurra Se rompe Se les moja Yo se los reparo No les cobro nada En esta parte Su sombrero va con Una cinta extra De color Es naranja Es la de cuero Su forro contra el agua Y 3 sombreritos De llavero De los calentarios chiquitos Muy bien Martín Este Nuevamente Aquí está el sombrero Muéstracelos Muchísimas gracias Agradezco mucho Por el sombrero Que me regalaste Y el sombrero Que estás donando Para nuestros hermanos Paisanos De aquí De Arcelia Guerrero Vamos a Vamos a Pues hacer una dinámica A ver cuánto dinero Recolectamos Para Para que sea Ayuda Para nuestros amigos Paisanos De acá De Arcelia Que Dios bendiga Tu sombrerería Gracias Sombrerería Nuevamente Se llama Es Sombreros Calentanos San Rafael El original De Morelita Ok Ahí te pueden encontrar En tu página ¿Verdad? Así es La página de Facebook También estamos Y quien guste Es hipotizar Por Messenger También O por Whatsapp ¿Cómo apareces En las redes sociales? ¿Cómo estás? En Facebook Estoy como Carlos Miguel Martín Ok Muy bien Muy bien Saludos Bendiciones Gracias Feliz día a todos Hasta luego Gracias